Hasta donde sabemos, en el mundo existen actualmente apenas 5 especies de aves que se consideran extintas en estado silvestre. Es decir, que ya no las podemos encontrar en las selvas y otros hábitats donde alguna vez vivieron, sino que los únicos especímenes que quedan de estas especies se encuentran en zoológicos y centros especializados. Ahí, científicos y cuidadores tratan de evitar que estas aves se unan a las muchísimas otras especies que están irrevocablemente extintas. Criar animales que están al borde de la extinción es difícil, pero nos da la esperanza de que quizás, algún día, sus números vuelvan a aumentar y puedan ser liberados nuevamente en sus antiguos hábitats, restableciendo la biodiversidad y los ecosistemas dañados. En este video conoceremos más de estas 5 especies de aves extintas en estado silvestre y sus posibilidades de volver a sus hábitats. Veremos imágenes de algunos de estos raros especímenes y escucharemos sus cantos. Número 1. Guacamayo de Spix. El guacamayo de Spix, que no debe ser confundido con el guacamayo azul, que es una especie que no se encuentra en peligro de extinción, es una especie endémica de Brasil y el ave en que se basa la película Río. Empezó a considerarse extinto en estado silvestre en 2018 y luego declarado oficialmente en 2019. La población actual de esta ave es de unos 160 ejemplares. La gran mayoría de ellos se encuentra en un centro de conservación en Rüdersdorf, Alemania, donde se intenta reproducir 20 ejemplares al año. Hay optimismo sobre el posible retorno de esta especie. De hecho, en junio de este año 2022, el gobierno brasileño reintrodujo 50 guacamayos de Spix a su hábitat natural. Así es como se ve y escucha el guacamayo de Spix. Número 2. Alción Micronecio. Algunos quizás reconozcan a esta ave del video Cantos de 14 Aves Extintas. Como casi todas las aves nativas de la isla de Guam, la población de alciones micronecios fue diezmada por la llegada de una especie invasora a la isla, la serpiente arbórea café. Hoy quedan solo unos 200 alciones micronecios en el mundo, la gran mayoría en zoológicos y centros de cría de Estados Unidos. La población crece lentamente y hay proyectos para reintroducirlos en algunos hábitats, aunque la isla de Guam queda descartada hasta que la plaga de serpientes pueda ser controlada. Este es el canto de la alción Micronecio. Número 3. Cuervo Hawaiano. Los veteranos de este canal probablemente ya saben que la cantidad de especies que se han extinguido en Hawái es sinceramente devastadora. No solo aves, sino muchos otros exponentes de la flora y fauna nativas de Hawái han desaparecido para siempre o se encuentran en peligro de extinción. Afortunadamente, el cuervo hawaiano tuvo la suerte de escapar, al menos temporalmente, del mismo destino que le acabeció a otras especies nativas de la isla, como el kawai-oh, el kama-oh, el oahu y el pooh-uli. Entre tantas otras, muchas de las cuales ni siquiera conservamos sus cantos. Actualmente existen unos 115 individuos de esta especie en dos centros de reproducción, pero su conservación no tiene un buen futuro. Los pocos intentos que se han hecho por reintroducir al cuervo a su hábitat natural han terminado con los cuervos muriendo al poco tiempo. Por otro lado, los intentos por reproducir a los cuervos en los centros de cría tampoco han dado los resultados esperados. Se cree que la endogamia dentro de este grupo cada vez más reducido de especímenes podría estar provocando infertilidad en la especie. Estos son algunos de los sonidos del cuervo hawaiano. Número 4. Pavón pico de hacha. El pavón pico de hacha, también conocido con otros nombres como mitu, paugí menor o paugí de Alagoas, entre otros, es una especie endémica de Brasil, específicamente de los estados de Alagoas y Pernambuco. La deforestación de sus hábitats para la siembra de caña de azúcar llevó a la extinción de esta especie en estado silvestre. Actualmente su población consiste de unos 130 individuos localizados en dos centros de cría privados de Brasil. Una parte importante de esta población ha sido hibridada con una especie cercana, el paugí tuberoso, para mantener una mayor diversidad genética y evitar la endogamia. La reintroducción de esta especie es compleja, puesto que su hábitat natural ha desaparecido prácticamente por completo, por lo que tendría que ser liberada en nuevos territorios si algún día se la quiere volver a ver en estado silvestre. Así es como suena el pavón pico de hacha. La tórtola de socorro es una especie de tórtola endémica de la isla de Socorro, México. Se cree que esta especie se extinguió a causa de la presencia de gatos asilvestrados y el pastoreo de ovejas que destruyó el hábitat de la paloma. Su población actual se estima en unos 200 individuos repartidos en varios centros de cría en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y México. En 2013, la tórtola de socorro volvió a México por primera vez luego de ser declarada extinta en 1972. Seis de ellas se encuentran en el African Safari en Puebla. El plan es algún día poder reintroducir esta especie a su hábitat natural en la isla de Socorro. Así es como se ve y escucha una tórtola de socorro. Espero que te haya gustado este video y hayas aprendido algo nuevo e interesante. Si así fue, dale like, deja un comentario o suscríbete para recibir más videos sobre medio ambiente. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.